Están tan tranqui, disfrutando el día y play con los amistades. ¿Qué tal está la playa? Hermosa. Hermosa. Es un río espectacular. Una zona muy tranquila, muy hermosa. Todo tranquilo. Está linda. Siempre se pone así, bueno. Está bueno. Está bueno porque tenés música, no te aburrís. Te pones a tomar sol con tus amigas y pasás una linda tarde. Yo no soy de acá, pero cuando vengo, vengo a tomar sol, a disfrutar de la playa. ¿Dónde sos? Yo soy de Puerto Yerua. Queda una localidad cerca de Concordia. Es mucho calor, hay que venir un poquito más tarde. Está mucho calor y muy linda la playa. Se meten al agua y aprovechamos las duchitas que están lindas. Toman sol con prudencia, con protectores. Exactamente, cuidamos la piel. Tomamos tererés acá con mi amiga. Y no, vinimos un rato, pero capaz que ya nos vamos. No sé cuánto más estará el sol. Vienen un rato y toman sol todos los días. No, todos los días no, cada tanto nomás. Lindo, está con música, mucha gente. Está bueno. ¿Tenés protección solar para cuidarte la piel? Sí, sí, bronceador, protección para el que no dañe mucho el sol. Linda la playa, mucha gente. Y bueno, disfrutando un poco del sol. Tomá los cuidados necesarios para la piel. Sí, 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 un poco de bronceador y a cuidarse un poco.